Santa Cruz ha demostrado una vocación, pero realmente grande. El paro ayer ha sido muy fuerte, muy contundente en todo el departamento y no podemos obviar aquel pedido. Santa Cruz está liderando ahorita una demanda nacional, que es hacer el censo en el 2023 y nosotros proponemos como una forma intermedia el último trimestre del 2023, en este caso octubre, para evitar el tiempo de lluvias y aquel. Es cuestión de voluntad, es cuestión de bajar. Aquí no se trata de quién gana, quién pierde, sino que lo único que debemos buscar es que gane el bien común, en este caso. Yo creo que lo que hay es la exigencia de ambos lados, pero yo creo que la ministra y el señor Vicente Coyara están demostrando que se puede encauzar el diálogo. Vamos a tener luto, dolor y sangre. Lo que pasa es que entre los gobernantes hay dos pajaritos, están los buitres y están las palomas. Los buitres quieren dolor, quieren sangre, quieren confrontación, están sacando sus gasas. Las palomas están dialogando, las palomas están sentando alternativas posibles y nosotros creemos que una alternativa racional y sensata es la que propone el municipio de La Paz. Una norma como se tapa con otra norma. Es decir, si se llega a un gran acuerdo, un gran acuerdo donde todos ganamos pensando en Bolivia, se complementa, se cambia o se abroga el decreto. Se puede complementar tranquilamente el decreto diciendo ante los decretos, se deroga el artículo de arriba y se ponen estos nuevos artículos sin necesidad de anular todo el decreto. Cuando hay voluntad política todo es posible. Y yo creo que hay voluntad política expresada por parte de la ministra Mariana Genela y por parte de Vicente Cuellar. Hay que seguir en esa línea. El diálogo no se rompa. Porque lo otro es ir a la confrontación. Lo otro es ir a que se preparen las fuerzas que están amenazando de cercar Santa Cruz. Grupos radicales también están esperando la confrontación. Gracias.